Desafortunadamente ha bajado la demanda de los servicios de los arquitectos en Durango. Se tiene el problema de que los dueños de la vivienda local cuando desean hacer una inversión lo hacen de manera personal. Entonces tenemos a mucha gente que está construyendo sin licencia y sin la coordinación de un responsable de obra. Así lo dio a conocer la presidenta del Colegio de Arquitectos Valle del Guadiana, Lorena Cázares. Desafortunadamente sí ha bajado la demanda del arquitecto. Tenemos una problemática donde los dueños de la vivienda o del local cuando desean hacer una inversión lo hacen de manera personal. Y ahorita es un problema muy grave porque tenemos mucha gente que está construyendo sin licencia de construcción y sin la coordinación de un director responsable de obra. ¿Su patrimonio no? Por supuesto, lo hemos manejado en el Colegio de Arquitectos la importancia de contratar a un arquitecto, la importancia de contratar a un profesional donde los resultados serán distintos. Él tendrá una inversión segura, tendrá una inversión para toda la vida y podrá estar en regla con sus licencias y permisos. ¿Se subestima el trabajo del arquitecto? Desafortunadamente sí. ¿Se minimiza? Se minimiza. Se cree que no es importante. Pero hemos tenido mucha demanda de gente que le hacemos ver a la gente que llega con nosotros una vez que ha iniciado su obra y que llegan los inspectores a detener su obra, nos busca a nosotros y es una problemática porque hay que empezar de ceros cuando la obra ya va en proceso. Entonces se tiene que detener la obra para poder regularizarla y eso es muy importante. La contratación en tiempo y forma del profesional de la arquitectura.